Amigos, sean bienvenidos más aquí al canal de Ramírez Ramírez Bueno, continuamos aquí con esta serie de tutoriales que estamos subiendo últimamente Y pues no podría faltar por ahí la industria, lo que es la madera, la industria maderera Muy importante aquí en el Farming Simulator Bueno, estoy trabajando aquí lo que es este tipo de troncones que es uno de los más grandes que tenemos por ahí Es un poco más torcos para trabajarse Lo cortamos con la motosierra y lo traemos hasta acá Una vez aquí, le damos aquí Y ya está funcionando, dice que tenemos 2.500 litros Lo que vienen 100 toneladas de madera para trabajar Y aquí nos va a salir el producto que viene siendo las tablas ya cortadas Como estas Por aquí compré estos dos aserraderos para estar trabajando la madera Porque de otra manera no había quien te la comprara Como pueden ver, está a la hora de querer vender la pura madera Pues no había mucho, mucha, pues donde vender la madera Y decidí Aquí estamos Pues comprar unos aserraderos para trabajar la madera Que son los que tengo ahí, ahí están las virutas La sal, queso, ropa Fresa, chocolate, tablas, pues si hay donde venderlas Muebles de madera, también hay donde venderlas Las tablas, pues es la carpintería, es donde compran las tablas Pero como pueden ver, la madera no nos aparece aquí Lo que viene siendo los Donde venderlo De hecho yo pienso que lo puedes vender allá en el En el otro aserradero que está por allá Aquí tenemos 2, aquí Aquí ante el trailer Este Aquí tenemos este punto de venta Para lo que viene siendo ya la madera trabajada Y me imagino que este punto de venta es para la madera Normal este aserradero, pero no nos lo marca ahí Pero como yo estoy haciendo este tipo de madera ya trabajada Aquí lo traje Pero volvemos a lo mismo Tenemos también un problema, no puedo vender más que cierta cantidad Ahorita aquí tengo el camión cargado y no puedo venderlo Es un problema que espero pronto solucione aquí el juego Porque pues es bastante incómodo que estés trabajando cualquier producto Y las fábricas te compran solo cierta cantidad No, no puedes progresar así De pronto corrijan ese pequeño detalle Pero volviendo a lo nuestro pues es Esto es parte de la industria maderera que tenemos por aquí Es bastante, me gusta el proceso de la madera que lleva aquí Pero pues volvemos a lo mismo Si no hay quien compre pues va a estar difícil progresar en cualquier tipo de industria Necesitan mejorar eso Necesitan mejorar eso Y creemos a nuestro personaje bastante Cuidado con su chalepa especial Sus audífonos porque esto es bastante ruidoso Aquí el tema este de los aserraderos Las motosierras Todas las máquinas que se usan por ahí Estoy trabajando con este JCD pero De hecho para cuando son árboles de tamaño más grande O vas a cargar troncones más pesados Es mejor usar un cargador más grande Vamos a ponerlo Acá ni Es para moverle Ahí está Tenemos 4.950 Es el ruido de las fábricas Me gusta el sistema El tema es que no puedes venderlo Bueno pero continuando con el video Vamos a mostrarles Esta es la forma de que corto los árboles Porque como pueden ver hay distintos tipos de árbol aquí No solamente hay pinos Ahí se nos atravesan otros tipos de árboles Decidí comprar también aquí este cobertizo Iba avanzando bastante bien hasta que me detuvo ahí el tema de la venta Como estamos bastante retirados También decidí optar por este tanque de Meridan para la gasolina Aquí puedo pedir los litros que yo quiera Mil litros Cinco mil litros Y se llena el tanque sin necesidad de andar traiendo un remolque Y aquí lo llenamos Aunque creo que lo puse un poquito mal Había sido para allá Bueno si no luego lo corregimos Una hidrolavadora Este cobertizo de Hortman Si es Hortman Hortman Pues está bastante completo Aquí tenemos su taller mecánico Acá por acá Y acá tenemos alzada la máquina esta para Tiene luz Esto en la noche Encender luces del cobertizo Ahí está Esta máquina es la que uso para Para los troncones Para los troncones Pero no necesariamente tienes que usar esta Podemos usar También la La otra máquina La Una Bueno para los troncones podemos usar Una que se acople al tractor Es esta Con Lo de la madera Donde está Donde está Aplicaciones Cargadoras Frontal Herramientas Frontales Manipuladoras Arrastrador Aquí equipo forestal Este se lo adaptas a la Máquina esta De ¿Dónde está? Ya no lo tenemos Había uno de tres puntos Que podías utilizar Se me hace que es este Es este para Para deshacer los troncones Que quedan por ahí Pero ese únicamente nos deshace los troncones Y este no Este nos corta a árboles completos Como este Este tipo de árbol No lo trabajo Por el tamaño Está muy chiquito Este tiene pérdida de tiempo Nada más Pero tenemos que irlo Quitando Para que no nos estorbe Ahí a la hora De estar trabajando Ahí está Ya se llegó el troncon Por eso estoy usando Esta máquina Me sirve para Moler los Los troncones Y con ese tema De los árboles Pues estoy deshiquitando Poco a poco Los árboles Que no voy a trabajar Como aquel árbol chiquito Para no estar Batallando Y a la hora De estar sacando Los árboles grandes Y ya lo deshacemos Y ya no nos molesta A la hora De estar trabajando Ya que es el tipo De arbolito Que está bastante Chiquito Para estar Lleando Hasta allá Y no No se me hace Muy redituable Pero El problema Es que estaba Ahí a la hora De estar trabajando Vamos a ver A la hora Ahí está Ya lo dejamos Listo El tema De los sonidos Está bastante Completo El juego Pero Como les comento Hay que reparar Mucho ahí Si no Ninguna industria Vamos a poder avanzar Es algo Que Se me hace Se me hace Muy mal Del juego Hay que tener Este tipo De problema A estas alturas Ya que tenemos Medio año Con él Y no han corregido Todo este tipo De detalles Bueno pues Con este Cargamos El camión Que tenemos Como por allá Aquí ya estaba Preparándome Para agregar Este otro El El man Este al trabajo Pero pues Ahí de nada sirve No podemos vender Eso Así es que Estamos detenidos Ahí Pero no Por eso Vamos a dejar De mostrarles El equipo De Ahí Ahí me gusta Mucho Trabajar Desde siempre Me ha gustado Trabajar Con Scorpio Ese árbol que llegamos Primero Pues es Es un tipo De árbol Que no agarra El escorpión Por eso Estamos usando Este Usamos la motosierra Para cortarlo Y lo llevamos En dos O tres Detendiendo El tamaño Ahí está Si ya Ya lo podemos Llevar Así Completo Aquí tenía Todo ya Preparado Para una Gran carrera Aquí De madera Pero pues Creo que Vamos a Esperar un poco A ver si Corrigen Esos detalles De la De la Venta De los Productos Y Me ha pasado Que es Casi Con todos Los Productos Es Una Manera Muy Mala De detener Ahí Las Industrias Si no Hay Donde Vender Pues Es Un poco Complicado Ahí está Ya conseguí Un Bonche Ahí está Ya lo Vendimos Ya subió A 4.000 Y algo De madera Y se me hace Bastante Rentable Esto De la Madera Porque En ese Camión Que llevaba Más o menos Dan 60 Arriba De 60.000 En este Caso Dólares Y pues En 24 Hasta Listo Solo Hay que Cortar Unos Más o menos Le calculo Como Unos 6 De 7 A 8 Árboles Y en 24 Te da Ese rendimiento O sea Que estaba Bien Estábamos Trabajando Bien Estaba Pensando Seriamente En agregar Otra Otro Aserradero Pero con Estos problemas Que tiene De la Venta Pues Es Un poco Complicado Avanzar Hay mucho Equipo Que todavía A estas alturas Como estamos Iniciando Pues no Lo podemos Usar Pero En lo que Es la Madera Pues Tenemos Bastante Equipo Ahí Que Bastante Llamativo Como son Las Máquinas Estas De Estas Máquinas De Este es Para Transportar Los Árboles Esto Es Del Komatsu Esto Ya Era Conocido Desde El Otro Farming Y Esto De Rotten Esta Fue Una De Las Últimas DLC Que Tuvimos Ahí En En El Farming Simulator 19 20 Si 19 Este También Es Un Clásico El Man Nunca Me Pude Acoplar A Usar Ese Tipo De Cargador Pero Bueno Ahí Está Y Pues Scorpion Es Una Clásica Scorpion Siempre Me Gusta Mucho Trabajar Con Scorpion Esta De Rockten No No Me Agradó Mucho Pero Tenemos Vario Equipo De Donde Escoger Ahí Con Matsu Trabajando La Fábrica Trabajando La otra cuestión sería que pusiéramos unas fábricas de madera, esta es la que tengo, esta de 100. Esta es igual que esa, inclusive estaba pensando en poner otra, pero con estos problemas no se me hacen muy rentables, pensaba poner otra por aquí, para aumentar la producción. Aquí tenemos esta que es más larga, ocupa más lugar, por eso puse aquellas y es el mismo trabajo. Y tenemos por aquí fábrica de hilo, fábrica de lácteos, carpintería. Panadería, pues también fábrica de cereales, sería esta. En la carpintería podemos vender lo que es madera, madera cruda. Y vender, o sea, procesar, para procesar lo que es los muebles, tendríamos que tener unas de estas por aquí. Cuando menos una, para estar llevando entonces producción de muebles. Pero ya estamos hablando de un proceso más tardado, pero si no hay otra opción, yo creo que es lo que vamos a hacer, para no perder ahí la producción de... Pues ya esta industria, si no, vamos a esperar un poco a ver si con la actualización corrigen eso de los precios de la venta de productos. Bueno amigos, este es lo que es industria maderera, la producción de la madera. Como pueden ver, pues está bastante entretenido, me gustó el tema este de la madera, no lo había tocado bien bien a un poco meterme a jugar lo que es la madera. Pero es bastante rentable, como les comento, es bastante rentable la producción de la madera. Y ya está claro que ya una vez, conforme vayamos avanzando sobre el bosque este, pues vamos a tener que también utilizar lo que es la... La fábrica... La fábrica... El equipo forestal, la plantadora, esta, para ir replantando los... El bosque ahí que vamos talando para... Para ir teniendo después producción, si no nos quedamos sin producción, nos sacamos al bosque y luego que... Conforme vayamos avanzando, tendríamos que ir replantando. Bueno amigos, esto fue lo que es madera, ojalá y les salga servido como por aquí los... Pequeños tips, pequeños consejos aquí de... De Ramir Ramírez sobre lo que es la madera, alguna duda que tengan o algo, pues allí en los comentarios, con gusto. Pero pues... Ojalá y nos corrijan pronto eso de la venta de los producciones. Para estar más... Trabajando más a gusto. Bueno, un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós. Adiós. Adiós.